amigos qué tal excelentísima tarde día noche donde quiera que nos estén viendo hoy quiero agradecerles por esta cifra que hemos llegado ayer 27 de enero 600 mil suscriptores es una cifra bastante grande una cantidad que cuando yo llegué a obtener mis primeros mil suscriptores nunca me imaginé que a los pocos años estuviera llegando una cifra por lo cual yo he peleado y trabajado todo este tiempo una cifra por lo cual muchos de ustedes se han unido conmigo y otra cifra o una cifra donde yo he aprendido tanto como yo sé que ustedes han aprendido de mí no saben cuánto todo lo que yo he trabajado todo lo que ustedes han visto son cosas que también yo he ido aprendiendo el día a día como bien lo dice el dicho mexicano echando a perder se aprende pero en esta ocasión nosotros tratamos de transformar algo sencillo para que ustedes lo puedan asimilar el negocio yo sé que mi canal puede sonar para muchas personas grande pero aunque muchos no lo crean este es un número insignificante falta mucho por el camino mientras dios padre me lo permita y si en algún momento dios desistiera de dejarme en esta lucha de seguir creciendo pues habrá otra persona que lo haga pero por lo pronto estaré yo al pendiente y enfrente de mi canal agradezco muchísimo a todos los que se han ido suscribiendo a lo largo de este tiempo esto pareciera algo sencillo pero ya son casi cinco años trabajando con youtube agradezco infinitamente a todas las moderadoras a todas y cada una no las menciono porque son muchísimas agradezco esas llavecitas azules que siempre están conmigo que cuando inicie un vídeo en vivo yo no abarroto de gente pero si tengo siempre una cantidad considerable y siempre veo a varias de ellas agradezco a toda la persona que ve mis vídeos y nunca escribe pero ojalá y un día se animen a escribir para así poder conocerlos un poco a través de la pantalla con esta pandemia nos ha hecho reflexionar muchísimo pero por lo pronto sigo con mi lucha de poder hacer crecer tu mente para un negocio el día de mañana yo sé que veré muchos negocios instalados y muchos serán gracias a mis recetas gracias a otros colegas que están trabajando en esto yo de verdad agradezco muchísimo el que estos 600 mil suscriptores me hayan tomado estos casi cinco años para poder llegar porque porque hemos ido aprendiendo juntos como vuelvo y lo repito aprendiendo de la mano de los errores de recuerda que muchas veces de un error sale algo mejor que lo que estaba previsto así es que agradezco demasiado a todas las personas que siempre están conmigo a todos los canales grandes que siempre me dieron la mano a otros que yo ya rebase en suscriptores pero lo agradezco de todo corazón y sigo siendo la misma persona agradezco también a los canales que me invitan me invitan a participar en sus en vivos y agradezco también a las personas que me han pedido colaborativos como son diferentes empresas y agradezco también pues a toda la gente de mi familia que me ha tenido paciencia porque esto no es fácil el que de repente toda la gente tiene mucho que hacer y yo siempre estoy grabando yo siempre estoy haciendo esto o luego las personas quieren venir a la casa y yo por alguna cosa estoy grabando y ya no pueden venir así es que agradezco a mi familia por esa paciencia agradezco también por el apoyo que ustedes le han brindado a mi familia tanto al canal de mi mamá del rancho a la ciudad irma y julio tapia como a los canales siguientes el de mi hermana mayor chely chávez el de mi hermana menor todo con monse chávez el de mi tía norma norma amor por los libros de verdad muchísimas gracias y si en algún momento otro canal surgiera en la familia yo se los haré saber por si ustedes pueden apoyarme también agradezco el apoyo que me han regalado en el canal julio tapia manualidades y blogs que ahorita está pausado el trabajo en este canal pero seguimos adelante primeramente dios mientras dios nos preste vida y licencia otra cosa pues he traído muchos panes para ustedes he traído muchos helados he traído dulces típicos he traído comidas he pensado en este año 2021 estos eran los planes desde el año pasado a mediados de año para las grabaciones ya nada más dedicarme a los en vivos de lo que yo esté preparando a ideas que yo vea a cosas que yo note en la calle o en el mundo en general donde yo me encuentre pero por dado caso sigo trabajando y estoy contento porque la gente ha tenido ese cariño conmigo y agradezco de verdad esa paciencia que me tienen así es que desistiré a esa idea de dejar de grabar seguiremos adelante con esto y primeramente dios esperemos llegar pronto al millón pero que sea con calma o como sea pero llegaremos primeramente dios agradezco también porque tenemos un vídeo y contamos con un vídeo de más de 15 millones de reproducciones que ustedes ya lo saben muchos de ustedes me conocen el vídeo de las donas agradezco también por ese apoyo que le han dado a mi flan ese flan que en algunos momentos fue criticado pero en otros momentos vanagloriado y ahorita pues va ya casi para los 2 millones de reproducciones agradezco por varios vídeos que ya llegaron al millón y agradezco por otros que les falta muy poco para tocar esa cifra esa cifra que se ve lejana pero pronto estará en lugar y reemplazando a este número 600 mil suscriptores esperemos pronto ver esa insignia del millón y poder recibir la placa que será el logro mío y el logro de todos ustedes por seguirme por como siempre les digo gracias por hacer caso a mis locuras a mis burradas que luego les platico y que luego de una locura u otra siempre ha surgido un buen negocio agradezco de verdad ese apoyo esa paciencia que me han tenido he pedido una disculpa también porque ustedes saben que de repente se salen las malas palabras pero agradezco por la paciencia que han ustedes cumplido un abrazo grande y estas cifras de todos y agradezco muchísimo vuelvo y les repito en este canal encuentran recetas desde dulces típicos panadería desde casa productos ya sea lácteos como queso como dulces de leche también tenemos por ahí licores que se procesan en casa tenemos este pues galletas un negocio muy extenso que es el de la galleta y la empanadita y muchas otras cosas más que tenemos por acá así es que muchísimas gracias como vuelvo y les repito mi nombre es Julio César Chávez Tapia para servir a Dios y a ustedes muchísimas gracias por todo su apoyo este es su canal Julio César Tapia Recetas para tu negocio donde siempre encontrarán recetas día a día todos los días a las 4 de la tarde he estado subiendo hasta 3 videos al día pero por lo pronto la fija se queda a las 4 de la tarde muchísimas gracias a todos Dios me los bendiga como siempre regálame dedito arriba comparte mi video y estas palabras que escucharon han salido de mi corazón muchísimas gracias por todo este apoyo bendiciones a todos gracias a los canales y colegas que siempre me han apoyado bendiciones